¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta Mexicana! Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás, Alvita? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti, este es el enero de muchísimo amor. De parte de tus hijos, de tus nietos. Así que esperamos que te guste, que la disfrutes hoy 23 de febrero, junto a mi noche con mi Primera Clase. ¡Sala de los bailees! Y ahora te guste, que la disfrutes hoy 23 de febrero, junto a mi Primera Clase. ¡Sala de los bailees! Y ahora te gusta, que la disfrutes hoy 23 de febrero, junto a mi Primera Clase. Mi comunidad es el lugar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo te sabe Cielito lindo, que a mí me toca Ponía ese aplauso aquí, bonito ¿Dónde están los hijos, los nietos? ¿Dónde están los niños? Vaya, vete con besitos, abrazo a la domina Vaya, cómela, cómela De domingo a domingo Vete a domingo, vete a domingo, vete ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo, para volver Y yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo, domingo fuera Cielito lindo, domingo fuera Cielito lindo, domingo fuera Es bien sabido que el amor y te muera que nunca es fingido Ay, 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 ay Primera clase, muy bonito para María Chico, muy lindo Primera clase, sí, sí Todos cantando bien bonito Saca tu putajito, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo soy temprano Saca tu putajito, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo soy temprano Ajá, ajá, ajá que risa me da Deber, 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 deber a la falsedad Ajá, ajá, ajá que es mi sabedad Espera, 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 tú dirás la cual será Y ese aplauso bien fue Ese aplauso bien fue ¿Cómo es ahora si la cumpleañera, cómo me lleva? ¿Contenta? ¿Sorprendida? La primera vez que la esponja Si quieren sigan por acá, sigan por acá Eso, la idea es que estén ahí todos junticos Bueno, Alpita, para ti es esa senenata con muchísimo cariño De parte de tus hijos y de tus nietos ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Pásen los hijos, pasen los nietos Denle otra vez el besito, el abrazo, no importa que lo repita Eso Como te decía, de parte de ellos con muchísimo cariño Esperamos que te guste, que la disfrutes Y vamos a cantar el Happy Verde Así que nos van a acompañar todos con la vida Y eso es el besito ¡Suscríbete! 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 todo lo mejor para ti y que siempre y cuando esté en mis manos que me alcance, yo te lo voy a dar. Te amo mucho. ¿Tú quieres decirle algo? No vas a llorar también. No, pues que la amo mucho, que feliz cumpleaños, que yo la bendiga y que me perdonen por todas las cosas. Me lo haces yo también. Bueno, vamos a escoger las canciones para esa hermosa bonita que tanto las cuide, las protege, las perdona. Esto, muchachos, es lo que dice... Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Madre, Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrar. Por eso, Dios, siempre bendizo. Tú también. Madre, Yo sé muy bien que has hecho todo pa' cuidarla y para que yo salga siempre adelante. Has sido mi gran madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Los cuarenten Por invitarnos a ser parte De este bonito evento Y seguimos con bonitas creaciones Un aplauso hermoso Regalo de él Que bonito A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser mi aberto santo Yo te canto madre mía Hoy por ser mi aberto santo Yo te canto madre mía Te regalo esta canción Que un rabillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis olores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Y te pido madrecita Y te pido madrecita Soy un hijo de su libre Que no quiere dar riqueza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Bueno, ya listas también Alvito porque ahorita vas a bailar con nosotros ¿Qué pasó? Sí, eso es con el estripi y todo ¿Cierto? Claro ¿Qué opinas? ¿Empezamos? Sí Bueno Vamos con eso muy bonito muchachos Esto que les sabe ¿Qué sabe? Esto que dice Sabe su cosa Sabe su cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero Conigar ¿Sabes una cosa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? que daré, doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Y de cuentas las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa. No, ja, claro, claro, claro. Hola, Laura, Laura, Laura. Laoma, Laura. Ella es la que llora, ella no nunca me viente, ella no me triste, ella es la que sufre y sigo su fe, ella es la que llora cuando llora, ella me protege y es tu amor. Y si me equivoco ella es mi coche, es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, su belleza volvada de más y edicina. Es padre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis cariciones, agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Y ese aplauso es muy bonito para ti. Me siento a la mujer que quiero tanto, a la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para la mamita. Seguimos con este muchachos. Eso, para que por favor la saquen de los caballeros, son tan amables. La verdad es que sí, a la verdad es que no piensan y no se reparen con la mamita. Suena el lecturo, muchachos, una de las mismas se cayó. Para cantarle a mi madre, yo necesito decirme este mar. Despierta, madre, que le traigo un serenatal. Tengo el sentido de emoción que me transforma. Mi hijita linda, por favor, abra la puerta. Para que escuchen lo que dice mi cariño. Venga a decirle que es mi reina consentida. Que es su cariño, un elemento y me da fe. Que su consejo es mi persona en esta vida. Madrecita querida. Despierta, despierta. Quiero que la vida de besos y de flores, de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de magia. Yo quiero demostrarle. Bueno, ¿y qué pasó con la boyita? El aplauso bien fuerte para la bebita que se escuchen. Mi amor, tú nos lo cedeás. La Benito es un amor que fuma un roce en mi vida En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agonizan leje a mía Un azucar que está yo dicho un samba de mí Y como dice, cálalos con cariño Y las palmitas, las palmitas Cha, 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 cha En tu pecho abarres y te lindas Te los brindó con amor en ese grandioso día Bueno, si quiere que María Echeverria venga a partir A ver, ay, Marielita Vamos a decirlo todo Listo, albita, bien fuerte Ay, Marielita, albita, albita Ese nombre que yo llevo Bueno, y no para acompañar con la palma Palma, 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 palma Un, dos, tres, María Echí ¡Rivérate! 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 para dos niñas, venga para... venga para dos mujeres no, ella sí no, ella sí no, ella está muy chiquita pero esta sí está grande, venga está grande, venga pero venga venga ay Dios mío venga venga muchas gracias Pedro, venga a ver si adivino su nombre baila, listo pues allá avanzando casi venga venga me voy a molestar hola amigos como están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube, instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga que reaccionen las trompetas este show va a comenzar mañana cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti el que tu quieras con confianza el que quiera 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 oh, que muchachos y su merced que es ver su merced cada una detrás de su mariachi por favor venga a ver eso es Uno, manito, cinco, tres, acá. Eso, venga, venga. ¿Qué es? ¿Listo? Y los demás, los niños con la playa. ¿Listo? Prueba, 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 prueba. Un, dos, tres, ¡vá! Listo, mirando el mariachi, mirando el mariachi, cada uno enfrente, mirando el mariachi, 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 mirando el mariachi. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ah, es tóxico. Espera, espera, no se vaya, no se vaya. Ah, no. Y en mi sin días y mi noche Yo me duerme y me despierto Y en mi sueño te voy a templar y te digo ¡Oy! Está bien por acá, ¿no? Y en mi sin días y mi noche Yo me duerme y me despierto Y en mi sueño te voy a templar y te digo ¡Y te digo! ¡Uy! A ver bien fuerte, bien bonito, todos. ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Albita, a ver todos! ¡Ay, no! ¡Todos! ¡Ay! ¡Albita! ¡Albita! ¡Venga, sumarse y canta! ¡Ay! ¡Chabela! ¡Chabela! Usted me va a hacer que llamas, ¿sí no? ¡Albita! Yo diría... ¡Ay! ¡Albita! ¡Eso! ¡Sí, se puso! Bueno, y será que el Mariachi se merece un aplauso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, queremos agradecerles a todos por la invitación y queremos entregarles estos deditos a nuestra compañera con muchísimo cariño. Este bonito calendario, este bonito besito, este es solo un rato. Bueno, y luego vamos a despedirnos sin una última atención, una que quieras escuchar tú, ahorita, que te guste, que desees, que quieras. ¡Ay! ¡Una que desees, que quieras, que te guste, que te guste, una nomás de ti, alguna Vicente, Rocío, de la Gabriela, o Gabriel, Alejandro Fernández. ¿Algo que tenga que ver con los hijos? ¿Con los hijos? ¿Con los hijos? ¿Sí? ¿Con los hijos? ¿Sí? ¿Con los hijos? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser hermoso, cariño, puede ser el camino de la vida, tu sangre, mi cuerpo. Bueno, vamos a despedirnos entonces con qué bonita es esta. Me gusta el olor que tiene la batida, me gusta el primer estallito de escape, sentí como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada del hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé. Sé. Sé que me apoyé la risa para borrarme de la lista, pero yo le digo que es. Sé. 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 Sé en los amigos escuchare this. de la lista, pero yo le dibujé, ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida, ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila, ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida, ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Primera clase, y te invitamos con una fotito, ¿te parece? No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.